Y para desarrollar debemos lograr de que el crecimiento llegue a toda la población. Llegue con ofertas laborales adecuadas, convenientes. Llegue además con una posibilidad de trabajo conjunto para que no solamente se beneficien los que directamente laboran en estas grandes empresas, sino que llegue a través del trabajo directo y el trabajo inducido a toda la población. Y eso solamente se logra si conversamos, como lo hacemos el día de hoy, de manera directa. Sin intermediarios, directamente el sector, el Ministerio de Trabajo, el gobierno regional y las empresas privadas. Y la población recupera la confianza que poco a poco fue perdiendo en el Estado. En función de acciones concretas, vamos a lograr que el crecimiento económico se convierta en desarrollo. Y si logramos, creo que habremos cumplido con nuestro rol de autoridades y representantes del Estado. Es decir, los empresarios pueden acudir a la ventanilla única y pueden plantear cuáles son sus demandas laborales, cuáles son los oficios que efectivamente requieren. Y estas pueden ser atendidas de distintas maneras. Un mecanismo de cómo pueden ser atendidas es a través del servicio de intermediación laboral, es decir, a través del servicio de bolsa de trabajo. Pero si no es atendido por la bolsa de trabajo, existe el mecanismo de otros servicios, como el servicio de capacitación laboral. Por supuesto, esta tarea no puede ser única solamente en el Estado. Creo que podemos hacer un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y gobierno regional y, por supuesto, las empresas. Creo que los escasos recursos que tiene el sector público en su nivel nacional y regional podemos apalancar con la participación de ustedes. Y a través de este programa Trabaja Perú, cofinanciamos obras de infraestructura básica que demanden el uso intensivo de mano de obra no calificada. Entonces, en esta área tenemos una intervención generando empleos temporales en zonas de extrema pobreza. Pero adicionalmente a eso, tenemos otro programa que es el programa Jóvenes a la Ola. Porque hay una preocupación muy importante en el gobierno con relación al empleo en el gobierno. Obviamente vamos a hacer una visita con posibilidad a esta ventanilla única de promoción del empleo. Pero las cifras van a dar y realmente hay un gran impulso y esto se debe al apoyo valioso del gobierno regional. Nosotros sí conocemos el detalle de nuestra realidad aquí en Moqueo. Y vemos algunos problemas que fácilmente se pueden superar solamente con voluntad. No con normas, no con leyes, no con reglamentos. Solamente con voluntad de las empresas. Nosotros, como gobierno regional, estamos convencidos de que se podría dar una mejora realmente notable a la relación empresa-estado en nuestra región Moqueo. Y estamos dispuestos a hacerlo por parte de nosotros, que somos el Estado. Pero queremos también que las empresas tengan esa misma predisposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!